Señoras y señores, para deleite de grandes y chicos, llegan los pizzazos. En el puesto número 3, una chica de mozarella con orégano de David Scott. Simple, pero siempre efectiva. En segundo lugar, una linda grande de champiñones, aceitunas, mucho queso y jamón serrano de Juan Sartorelli. Y como broche de oro, una formidable extra large de pastrami, alcaucil, radicheta y todo lo que sobró en el almuerzo. Así fue esta pizza de Gaby Díaz, en el último segundo para que Libertad ganara por uno en San Nicolás, una verdadera piece de resistance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!